Melilla, adelante. Porque Melilla es una prioridad para el Gobierno de España, destinamos más de 356 millones de euros para hacerla imparable. Más oportunidades, más impulso económico, más conectados, más empleo, más cohesión. Únete al plan para ti y para tu ciudad. Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Melilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Ministerio de Política Territorial. Gobierno de España. Plan de Recuperación. De la gente que padece el COVID y que es perno del COVID, como me parece bien. Muy bien, muy bien. Todo lo que sea hecho es muy bien. Pues muy bien, para que se vea lo que ha hecho el COVID. Y que la gente esté con su mascarilla todavía, porque todavía hay COVID. Muy bien, ¿por qué no? Eso me recuerdo. Me parece que está bien recordarnos a aquellas víctimas que sufrieron el COVID, la pandemia. Me parece que es un buen recordatorio.